Salmo 67 Al Vencedor En Nejinot Salmo de Canción Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer Su rostro sobre nosotros, para que conozcamos en la tierra Tu camino, entre todos los gentiles Tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente todos los pueblos. Alégrense y gócense los gentiles, cuando juzgares los pueblos con equidad, y pastorearás los gentiles en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente todos los pueblos. Entonces la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témano todos los confines de la tierra.